Este año, bajo la presidencia pro-témpore del Perú, celebramos los 50 años de existencia de la comunidad andina y de su tratado constitutivo, el Acuerdo de Cartagena, el cual fue suscrito bajo un espíritu integracionista que hoy compartimos a plenitud los países de la región andina. Este compromiso con la integración se encuentra caracterizado por la constante búsqueda de mecanismos para mejorar las condiciones y la calidad de vida de los 110 millones de habitantes de los países miembros de la comunidad andina. Por ello, nuestra visión a futuro es lograr una comunidad andina más integrada y cohesionada, focalizando los trabajos tanto en el eje económico como social, a fin de brindar beneficios concretos y tangibles para el ciudadano de a pie. Bien, el 26 de mayo, Lima será la sede de la 19ª edición del Consejo Presidencial Andino y de la 45ª reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Oportunidad en la que se dará un renovado impulso político al proceso de integración. Aprovecho la ocasión para dar una cálida bienvenida a las autoridades de los países andinos y de los organismos del sistema andino de integración que participarán en las reuniones mencionadas con el claro objetivo de seguir trabajando en beneficio del desarrollo económico y social de nuestros pueblos.